Hoy preparamos unos rollos de plátano y canela con mantequilla de cacahuete súper fáciles de preparar Vamos a coger un plátano que tengamos pocho por casa Lo vamos a hacer puré Y ahora le vamos a añadir 160 gramos de harina Un consejo, no se la añadáis toda de golpe y poco a poco También una cucharadita de levadura Y vamos amasando, como os he dicho, mejor empezar con la harina poco a poco y según os vaya pidiendo para que no se os seque A mí se me secó un poco así que le añadí un poquitito de leche vegetal Cuando tengamos la masa estiramos con un rodillo y preparamos el relleno Yo en este caso usé aceite de coco derretido, un poco de azúcar y canela Lo extendemos por la superficie Y ahora poco a poco vamos a ir enrollando Si os queda muy seca como a mí se os va a romper, por eso lo de la harina De aquí vamos a sacar 4 cortes Los vamos a poner en unos moldecitos y los pasamos al microondas Y ahí los vamos a cocer durante unos 5 minutos Por último echamos un poco de mantequilla de cacahuete por encima Y mi recomendación es comerlos cuando están todavía templados Buenísimos para desayunar Chau! 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 Chau!